En un edificio sortiró Al final de triste corredón Ay, importa cuyo interior Mil pequeños hay abandonados Hemos esperado siempre Por tu gloriosa amarición Qué felicidad, qué felicidad Comencemos a juntar Roda, no testamos Sin que puedas escabarte Roda, no testamos A que muerto Juntaremos Antes del amanecer Puderemos Segunda noche Amén, amén Adivina ¿Quién está detrás de ti? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.